¿Te sientes agobiado por muchas limitaciones y prohibiciones en la vida? Muchas nos las han puesto otras personas y otras te las has puesto tú mismo. Te invito para descubrir cinco permisos importantes para empezar a ejercer la autocompasión. ¿Qué es la compasión? Ahora y especialmente en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, de los versículos 25 al 37. Un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él queriendo justificarse preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó del arco. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó del arco. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al posadero y le encargó. Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó, el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas nos ha demostrado que en definitiva debemos ser hombres y mujeres compasivos. Hay alguien que está con una necesidad muy delicada porque está sufriendo, porque está caído medio muerto, porque está en el camino. Y hay otra persona que se mueve desde su corazón, ese samaritano que dirige toda su fuerza y toda su atención hacia aquel que lo necesita, que sin poder gritar ni levantar la mano, reconoce que es alguien como él con quien se puede vincular y a quien puede ofrecer no simplemente un acto externo de caridad, sino un amor desde la esencia de su ser, desde lo mismo que ha recibido, darlo con generosidad y sin límites. Pues bien, ya hemos dicho entonces que el movimiento de Dios hacia nosotros, desde la compasión, se llama misericordia. Pero que también con esa misericordia nosotros tenemos una salida compasiva. Y para eso el paso definitivo es que tengamos también autocompasión, que seamos personas autocompasivas, que nos hagamos cargo también de nosotros mismos. Quiero ahora invitarlos para que podamos descubrir un conjunto de permisos que toda persona debería darse para ejercer mejor la autocompasión. Vamos a llamarlo permisos autocompasivos. El primero de ellos es el permiso a existir. Esto puede parecer redundante porque estamos vivos, porque hacemos muchas cosas, porque nos levantamos, nos alimentamos, vamos al trabajo o estudiamos, descansamos, hacemos muchas labores. Pero esto no es suficiente para sentirnos vivos. Muchas personas no viven, simplemente sobreviven. Qué bueno vivir y vivir con intensidad, darte ese permiso de existir. Que te sientas alguien digno, digno de querer, digno de ser querido. Que no degrades tu vida. Esto comienza desde la más tierna infancia, incluso desde nuestro nacimiento. Cuando el bebé siente que el ambiente es adecuado para nacer, crece con esa confianza de haberse sentido acompañado, de ocupar un lugar, de poder pertenecer. Y es aquí cuando cada persona también debe evitar perjudicar su vida o degradarla. Podemos degradar nuestra vida de muchas maneras. Ante una situación crítica, de depresión, ante una crisis de familia, laboral, afectiva, podemos tomar decisiones erradas. Decisiones no compasivas, como entregarnos al alcohol, a las drogas, al vicio. Como llevar una vida demasiado libertina, entregarnos al sexo desenfrenado, a un desorden que lo que hace es llevarnos a vivir en la fragmentación de la persona. Pero hoy deberíamos hacer todo lo contrario leyendo esta parábola. Vemos a un hombre que sin poder clamar por una ayuda, sin embargo, decide existir. Y decide existir porque recibe una compasión de otros. Yo tengo derecho a existir y a no perjudicar mi vida, sino más bien a cuidarla. El límite de nuestros excesos puede ser, en última instancia, no querer vivir. Muchas personas piensan en el suicidio. Y esta tasa va aumentando cada vez más exponencialmente. No querer vivir, sobre todo cuando el ambiente y todo como que se confabula para decirnos, no pierdas más tiempo, no sufras más, no te hagas más daño, resuelve todo dejando de existir. El permiso a vivir es el permiso a decidir que sí podemos afrontar los problemas, que las crisis no tienen la última palabra, que aunque quisieras tal vez alejarte de todo y de todos, la decisión de vivir es una decisión de coraje. Es un permiso que te debes conceder. Cuando tú te permites vivir, afrontas con responsabilidad. Te apersonas de tus propias cosas y no estás esperando que otros te lo resuelvan. Y entonces allí se ha obrado el milagro que hoy reconocemos en el Evangelio. Que alguien ha sido ayudado y en este caso te has ayudado a ti mismo. Has ejercido autocompasión en cuanto te permites un valor tan grande dado por Dios como es la vida. El segundo permiso es el permiso de necesitar. Esto como que ya nos pone un poquito más en conflicto porque a veces nos cuesta mucho necesitar, nos cuesta pedir favores, pero sobre todo nos cuesta experimentar la debilidad. ¿Por qué queremos sentirnos siempre fuertes? Queremos evitar que alguien nos tienda la mano, queremos evitar que alguien tenga un ejercicio de caridad con nosotros. Muchas veces ocultamos nuestras necesidades. Nos molesta o incluso nos humilla que alguien a nuestro lado vea que estamos en una situación de indigencia o de mendicidad. Y no porque estemos en la calle, sino porque de algún modo estamos sufriendo. Si volvemos a la misma parábola, ¿qué vemos de este hombre? Está tirado, está medio muerto, se ven sus heridas, se ve todo lo de él, no se está ocultando en nada. A veces nosotros queremos evitar ser vistos, pasar desapercibidos, pero este hombre descubre que también tiene derecho a necesitar. Cuando el mensaje que recibimos es que está bien necesitar, entonces creceremos en un ambiente, estaremos en un lugar donde podemos confiar y nos sentiremos cómodos pidiendo ayuda. Pero si la persona siente que no está bien necesitar, también se puede volver complaciente. Y complaciente de aquellos que tenemos a nuestro lado para sentirnos dignos de recibir. En esa complacencia uno se puede mandar un mensaje. Y es, te tienes que esforzar demasiado para tener el amor de alguien. Entonces se comienzan a negar o a frustrar las necesidades legítimas que se deben satisfacer. Qué importante es descubrir nuestras necesidades. Date el permiso de necesitar de alguien. Date el permiso de en algún día expresar lo que te está pasando. Recibir un consejo, recibir un apoyo espiritual, material, emocional. Que alguien esté para ti. Muchas veces estás para otras personas, estás siempre para tu familia. A veces llevas una carga demasiado pesada. Yo te quiero preguntar algo. ¿Quién está para ti? Entonces, si te concedes el permiso de necesitar, vas a estar para ti mismo en primer lugar. Y también dejarás que otras personas estén para ti. El tercer permiso es el permiso del cuidado. El cuidado está sobre todo desde la infancia. Qué bonito es haber crecido cuando alguien estuvo a nuestro lado, cuando estábamos tristes y nos consolaron, cuando estábamos enfermos y nos dieron la medicina necesaria, cuando no nos sentíamos a gusto y alguien nos empezó a generar confianza y nos empezó a dar cierta tranquilidad. Es hermoso estar en un lugar donde uno esté cómodo, pero también es terrible experimentar la amenaza y no sabernos acompañados. Hay muchas personas que se ven amenazadas en ambientes desprotegidos, incluso en la propia familia. La psicología habla de unos sistemas que continuamente atacan al ser humano, pero que requieren también un equilibrio. Uno de esos sistemas es el sistema de amenaza, como que nos protegemos demasiado del ambiente. Pensamos que alguien nos quiere hacer daño. Cuando vamos por la calle, cuando estamos en el autobús o en el carro y se acerca un mendigo pidiendo una moneda o que quiere limpiar el vidrio o simplemente saludar, inmediatamente surge una prevención en nosotros. Creemos que nos van a robar, que nos van a agredir, que nos van a hacer daño y ponemos muchos límites en esa relación. Entonces, estamos evitando la protección, quizá en la manera en que nos protegemos demasiado. Una protección sana con límites adecuados. Cuando nosotros lo que hacemos es caer en una tentación fuerte, que es la sobreprotección. Esta es una tendencia que se contrapone con otra, que se llama el abandono. Hablemos de la sobreprotección. Cuando alguien nos cuida mucho, nos está mandando el mensaje de que desafortunadamente no podemos hacer las cosas por nosotros solos. Y este es un infortunio en muchos padres que quieren evitar a toda costa el dolor en sus hijos. Hay padres que quieren evitar en su hijo el problema, la contradicción o el sufrimiento. Les enseñan a protegerse demasiado del ambiente. Los cuidan del calor, del frío, de la lluvia, de cualquier cosa y de cualquier enfermedad. Pero muchas veces un niño que no se cayó, que no experimentó el dolor, que no tuvo ninguna crisis, es un niño que cuando la tenga, ya después de grande, va a sufrir porque no va a estar quien supla esa necesidad. No se le enseñó a sufrir ni a afrontar la contradicción. Sobreprotegemos demasiado a otros, pero no solo se sobreprotegen los hijos. Uno puede sobreproteger una amistad, una pareja, alguien de la comunidad, como intentando a veces arreglarle la vida a otras personas y como intentando que no se separen de nosotros. Uno sobreprotege a veces porque tiene miedo a la segunda tensión y es el abandono. Sobreprotegemos porque tememos la soledad. Cuando alguien no nos cuida, nos está mandando ese mensaje. Tienes que sobrevivir por tus propias fuerzas. Entonces aparece ese dolor infantil de ser abandonados, de experimentar la soledad y de no tener a alguien que esté a nuestro lado. Hay niños y niñas que crecieron en una situación de real abandono porque sus padres no estaban allí para poder cumplir estas necesidades. Les tocó ser grandes desde muy pequeños, hacerse cargo de sus hermanos, trabajar, afrontar la vida y de algún modo dejar de ser niños, suplir unas necesidades por resolverlas de otras personas. Y en esta circunstancia, creo que todos nos hemos visto envueltos de algún modo. El abandono se experimenta a distintas escalas. Una persona que ha sido abandonada también comienza a abandonar, comienza a correr. El abandono hace que nosotros también crezcamos con demasiado dolor y sentimiento de que no va a haber nadie para nosotros, de que nos toca seguir afrontando la vida con nuestras propias capacidades. Entonces, el permiso que hay aquí de fondo es el permiso del cuidado. Date permiso de ser cuidado, no pasa nada. Esto no te quita el valor de lo que tú eres porque muestras también tu debilidad, pero date un permiso también de cuidar a alguien de verdad, sin sobreprotegerlo, sino generando confianza y generando verdadera libertad. El cuarto permiso es el permiso de sentir. Aquí la cosa se va complicando mucho más porque se está tocando nuestra vida afectiva. Qué duro para un niño o una niña que se le reprimió en el llanto. El niño que no podía llorar porque entonces no era suficientemente varón. La niña que no podía expresar sus sentimientos porque se iban a burlar de ella o le iban a decir tal o cual cosa. A veces hemos crecido con miedo a expresar el llanto, la rabia, la tristeza y entonces vamos guardando y guardando. Es probable que alguno de ustedes, por ejemplo, haya experimentado un duelo familiar porque falleció alguien muy importante, pero quizá no le permitieron hacer ese duelo, no le permitieron llorar ni sufrir ni compadecerse por esa familia o por tal o cual persona que estaba experimentando también una gran separación. Ante eso, de algún modo nos damos cuenta que hemos evitado sentir. Como que a veces nos anestesiamos para sentir y no expresamos nuestros sentimientos. Uno hace mucha fuerza porque quiere no contactar la debilidad. Ante mostrar la fortaleza ponemos como una coraza para que nadie vea lo débiles y vulnerables que podemos llegar a ser. Entonces podemos concedernos aquí el permiso de sentir y para ello vamos a promover límites egoprotectores. Eso es lo que hace Jesús en el Evangelio. Jesús no se quiere mostrar como un superhombre. No, hemos visto en Jesús que también se enoja, que también tiene miedo, que también experimenta el dolor, la tristeza cuando muere Lázaro, que también tiene hambre, es decir, muy humano. Es la parte más emocional y más sensitiva de Jesús que nos hace también a nosotros concedernos ese permiso. Date permiso de sentir, de sentir lo bueno y también lo menos bueno. Date permiso de sentir enojo. Eso no te hace menos persona. Date permiso de tocar tus fragilidades y de descubrirte también vulnerable. Es un ejercicio de autocompasión. permitirnos sentir y dejar que otros también sientan algo por nosotros. El último es el permiso de saber que somos personas únicas e insustituibles. Es darnos la licencia y el valor no de creernos mejores que otras personas. No se trata de compararnos, competir o de rebajar a alguien. No. Sino que Dios te ha constituido como una persona indisoluble, una persona original, una persona única que por alguna razón y por un propósito está en esta vida. Propósito que tenemos que descubrir continuamente. Cuando te reconoces este valor de ser único se genera en ti una confianza sana, la confianza de ti mismo, de poder afrontar la vida, de que hay muchas cosas en las que ya te puedes sentir más adulto porque has recibido todo de tus padres, has recibido todo de Dios y del ambiente en el cual has crecido. Entonces vas andando por la vida con más seguridad. Reconocerte como alguien único es que tienes una esencia de alegría, de paz, de confianza, de libertad que es inviolable. Un lugar al que nadie puede entrar porque es el santuario que Dios ha hecho para que te encuentres con Él. Es tu lugar más sagrado, es una zona muy protegida. Reconocerte como alguien único es el permiso de que te digas esto. Poseo valor, soy una persona digna de amar, de también recibir el afecto. Soy una persona que merece respeto, que puede dar el mismo trato a las demás personas y el mismo cuidado. Cuando uno se siente digno de aprecio y se asegura en esa dignidad personal, entonces crecemos en un ejercicio de autocompasión. Hemos hecho entonces este recorrido de estos permisos que vamos a darnos para ser personas más autocompasivas. Que sea esta una hermosa oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de saber aceptarnos y de caminar con Jesús en el Evangelio. De saber que ese samaritano puedo ser yo mismo. De saber que el hombre medio muerto también puedo ser yo mismo. Y de que de hoy en adelante podemos empezar a crecer en autocompasión. Date estos cinco permisos y otros más que irán surgiendo en el camino de tu vida espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!